Bendiciones y bienvenidas nuevamente a esta nueva edición de Mujer a Otro Nivel, el programa en el que el Señor ministra tu vida y ministra nuestras vidas también. Hoy te habla esta tu hermana y amiga, Maritere Vázquez, le enviamos un beso y un abrazo a nuestra amada pastora Marta Melende, que está en un merecido descanso, y no te retires, hoy tenemos una mujer, una invitada de lujo, la profeta, pastora, apóstol, y sobre todo una extraordinaria hija de Dios, la pastora Indiana González. No te retires, que regresamos en breve con Mujer a Otro Nivel. Mujer a Otro Nivel Mujer a Otro Nivel Y de regreso ya aquí en tu programa Mujer a Otro Nivel, como te prometí, hoy tenemos una invitada de lujo, la pastora, profeta, apóstol, y extraordinaria mujer de Dios, la pastora Iliana González. Pastora Iliana González, bienvenida. ¿Qué privilegio poder compartir contigo este espacio? Eso es, amén, estamos muy contentos. ¿Sabes qué, Maritere? Me encantó, eres extraordinaria mujer. Así somos. Ese me gustó más que todos los demás, extraordinaria mujer. Y bueno, para mí es un honor poder compartir contigo a través de este tiempo tan hermoso de Dios, en este programa tan espectacular Mujer a Otro Nivel. Es una honra, es un honor el poder estar aquí compartiendo contigo y con todas esas mujeres extraordinarias que nos están viendo aquí en el programa. Así que definitivamente este programa no te lo puedes perder. Mantente ahí sentadita porque vamos a discutir una palabra extraordinaria, justo como decimos nosotros, en el punto exacto de tu necesidad. Así que saludos desde acá, desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Fíjate, pastora, qué bueno que enfatizaste mujer extraordinaria, extraordinaria mujer, porque por esa línea quisiéramos irnos en el programa de hoy. Y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué obstáculos crees que tiene que vencer la mujer de este tiempo? Tremenda pregunta. Me parece interesante entender que la mujer de este tiempo se enfrenta a dos obstáculos muy significativos y pienso que es el temor, el temor, el rechazo, la falta de identidad y la falta de fe. Y si tomamos esos puntos significativos en la vida de una mujer para poder emprender su vida, tenemos que entender que desde la palabra el Señor nos está hablando y nos está dando ejemplos de mujeres extraordinarias que vencieron estos tipos de obstáculos en su vida para tener un milagro o para formar parte de su destino y activarlo para una extraordinaria manifestación de la gloria de Dios. Y estábamos compartiendo no hace mucho Maritere y yo acá de una mujer extraordinaria que me llama mucho la atención y la habíamos compartido también y era la mujer sirofenicia. Fue una mujer, yo digo que en algún momento cuando pase algo yo me la voy a encontrar allá de arriba también. Y vamos a tener una conversación muy clara y muy profunda. Porque fue una mujer que venció todos los obstáculos, venció el miedo. Venció el miedo porque tuvo una situación muy difícil de una hija que estaba haciendo atormentada por demonios. Y la palabra dice, quiero compartirla ya que entramos en escena aquí rápido y en tiempo y en espacio. Dicen Mateos 15, versículo 21, pero me gustaría desde el 25 decir, Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vemos a una mujer aquí que estaba desesperada por un milagro, desesperada porque una hija estaba siendo atormentada. Entonces cuando yo digo que venció el temor fue porque cuando leemos más a profundidad esta historia, entendemos y los historiadores y los contextos originales establecen que desde donde ella estaba hasta donde estaba Jesús, decimos que aproximadamente tres días de camino, Maritere, extraordinaria mujer, tres días de camino. Venció el temor a la oscuridad, al andar sola, al encontrarse no se sabe qué durante el camino, pero ella iba enfocada en que ella necesitaba un milagro. Que había escuchado de alguien que le habían dicho que era un hombre que hacía milagros, que restauraba, que sanaba, y ella decía yo necesito ir más allá de mis límites. Cuando me gusta mucho el tema de este programa dice mujer a otro nivel. Es una mujer definitivamente que trasciende a más. Y esta mujer de la palabra, la silofenicia, es una mujer que trascendió sus límites, trascendió, que caminó, que rompió en su vida la falta de fe. Porque fíjate que ella puso en acción, una acción correspondiente de caminar y encontrarse a Jesús en algún lugar para que tuviera una solución a su problema. Y me parece que hay mujeres aquí que nos están escuchando, Maritere, que es muy importante que entiendan que este es el día, esta es la mañana que hizo el Señor para ti. ¿Para qué? Para activar un milagro. Él lo único que necesita es una mujer, como decía Maritere, que venza los obstáculos, que venza el temor como estamos hablando aquí. Que sea una mujer que trasciende, una mujer como este programa, mujer a otro nivel, que no le importa las circunstancias que está pasando o que está viendo y que tan solo le crea una palabra. Porque una palabra te hace libre, una palabra te hace caminar y llegar a esa manifestación de ese destino profético a tu vida. Pero necesitas hacer una acción correspondiente. Este mundo, yo creo fielmente, yo sé que hay muchas mujeres ahí que me están viendo, mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres que en este último tiempo se han cercado a algo extraordinario. Y yo te digo una cosa a ti, cuando tú tienes este encuentro con la presencia de Dios, tu vida jamás será igual. Cuando tienes un encuentro con la presencia de Dios, activas los cielos a tu favor. Y en esta mañana, tanto Maritere como yo, queremos que entiendas que hay una palabra en los cielos, hay una palabra dentro de ti, que va a traer bendición y manifestación, porque simplemente has creído, porque simplemente has caminado en fe. Y como compartí en la pregunta que me hizo Maritere, si hay algo o dos cosas, que hay mujeres que en este tiempo están siendo y están amenazadas, y están chocando y están tocando, es el temor, es la falta de confianza, es la falta de la seguridad de entender que tú fuiste llamada y que tienes un propósito en este tiempo para manifestar la bendición de Dios. Cuando compartía con Maritere y que queremos llevar este programa y que sea algo que sea manifiesto en la vida de mujeres que van a otro nivel o mujeres que sean y que trasciendan, yo sé que hay unas que me están viendo ahí que puedes levantar la manita conmigo y decir, pastora, yo creo esa palabra que usted está diciendo. Yo creo que yo tengo una palabra en mi vientre. ¿Sabes qué? Define esta palabra, define esta historia. A una mujer que dice, yo escribí aquí y me pareció muy cierta que estas mujeres de este último tiempo, Maritere, son aquellas que se están levantando con una vista sin límites, con una vista para ver lo que Dios ya profetizó en el ahora. Fíjate. Eso es. Que cuando hablan de algo profético dicen, no, eso se va a activar ahora en mi vida, porque yo tengo fuerza, porque a través de la intercesión, a través de la presencia de Dios, a través de mi vida como mujer de Dios, empoderada y guiada, vamos a un norte, vamos a activar esa palabra y tener la seguridad de que Dios está con nosotros como poderosos gigantes. Y esta palabra de esta mujer, Maritere, además de que ella tenía esta necesidad, fíjate, fue desesperada a buscar un milagro, pero hizo algo extraordinario. Bueno, dice, dice aquí que ella no quiso, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego lo decoyó de él, dice que se postró a sus pies. Esta mujer tenía una llave. Y esta llave, y esta llave, fíjate que ella no gritó, ella no hizo, ella no hizo un escándalo, ella no le reclamó a Dios, ella no, ella tenía una llave, una llave en el mundo espiritual, y dice que se postró. Es interesante saber que cada mujer en la palabra, que se postró a los pies del maestro, ¿qué trajo con eso? Un milagro. Sí, la tensión del maestro. Ella tenía miedo en enfrentar tal vez lo que se iba a encontrar. El rechazo, como te dijo ahorita, porque dice... Sí, porque lo recibió, ella recibió, ella fue ignorada, en su inicio, ella fue ignorada y es rechazada. Más sin embargo, dice la palabra que ella aclamó. Cuando ella aclama, viene el proceso donde es ignorada, y después casi rechazada, porque los discípulos querían que ella fuera despedida. Pero entonces, después que ella aclama y viene a estos eventos, que son los obstáculos, ella se postra. O sea, ella no desistió. Ella dijo, Ana, pues entonces hay que ir a otra dimensión, hay que ir a otro nivel, hay que postrarse. Esta mujer era violenta de verdad, violenta de verdad. Yo digo, a mí los discípulos no me van a detener. A mí todo este camino de tres días tampoco me va a detener. Ella iba decidida, y me parece que ella decía, hay algo en la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya, yo siento la presencia de Dios aquí en esta tarde. Hay gente aquí que nos está viendo, Maritere. Hay mujeres que nos están viendo. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Ella activó un clamor y llamó la atención del maestro. Aquí hubo un par de clamores. Aquí estuvo el clamor de ella, y estuvo también el clamor de los discípulos que le decían a Jesús, por favor, ya retírala, ya apártala. Y hay mucha gente en tu vida que te va a decir, oye, retírate, desiste de esa idea, desiste de esa palabra. No hay break para ti aquí y ahora, no es tu tiempo. Y todas esas palabras, todas esas voces que el infierno levante en tu contra para detenerte, tú tienes que hacer la acción que hizo esta mujer. A ella no le importó. Ella le dijo, no, 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 no. Yo vine aquí por un milagro, yo vine aquí por mi hija, aunque los discípulos me rechacen, aunque el mismo Jesús dice que como quien quiera la ignoró un poco, aunque el maestro me rechace también, yo tengo la seguridad que yo salgo con mi milagro de aquí para mi casa. Qué mujer violenta, qué mujer tan, tan, tan segura de lo que ella estaba haciendo. Dice, no, porque dice, no, porque el pan es para los ungidos, el pan es para los hijos. Y yo, mira, aunque sea un chispitito de ese pan, un pedacito de ese pan, porque más adelante yo como que escuché a alguien que decía, por ahí viene uno que es el pan de los hijos. Ay, Dios mío. Yo me imagino que ese pan que va caminando, yo lo necesito y aunque sea un poquito, yo me lo voy a llevar porque yo necesito un milagro. Y yo, yo, yo soy parte de esa fe. Yo soy una mujer de fe. Yo sé que Maritere, y hay muchas mujeres que me están viendo, que me dicen, pastora, yo soy una mujer de fe. ¿Por qué? Porque yo le creí a Dios en medio del desierto. Yo le creí a Dios en medio de la tormenta. Vamos, vamos, vamos. Yo le creí a Dios en medio de la escasez. Yo le creí a Dios en medio de una palabra. Y esa palabra me va a direccionar, me va a llevar a activar algo extraordinario. Y sabes una cosa, porque pueden haber personas que dicen, pastora, pero es que yo tengo la fe, pero siento que hay unas cuantas cadenas que me están atando para yo creer. Hay unas cuantas maldiciones generacionales que me están aguantando y no me dejan hacer. Sabes que esta mujer, sirofenicia, era una mujer cananea, y los cananeos adoraban a muchos dioses. Es más, te digo más, los cananeos tenían un Dios que los primeros hijos de cada hijo se los entregaban y se los dedicaban. ¿Qué sabemos si esta hija era la primera hija de esta mujer? Y ella dijo, yo no le voy a entregar a mi hija a ningún Dios para un espíritu de muerte. No, 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 no. Yo le voy a entregar a mi hija a alguien que es el camino, la verdad y la vida. Y por el mismo camino que yo caminé para llegar a Jesús, ese camino se va a hacer realidad. En la palabra que dice, yo soy la razón, el camino, la verdad y la vida. Y en esa palabra, yo me voy a apropiar. Yo me he apropiado en mi vida con muchas palabras. Maritera es que es testigo, la casa es testigo. A través de mi apóstol, cuando hace más de 18 años, recibí una palabra de sanidad aquí mismo, en la casa de Dios, en el altar, porque tenía un tumor en mi cabeza, Maritera sabe. Y la ciencia me había dicho que la quimioterapia tenía que tomarla, que 6, 7 años probablemente iba a desaparecer este tumor, que no podía tener hijo. Pero yo me apropié de una palabra, porque dice la palabra de Dios, no morirás, sino que vivirás. Y me parece que esto es una mañana y es una tarde, donde muchos de los que nos están viendo ahí, escucha bien, no morirás, sino que vivirás. Yo siento la presencia de Dios, alguien que necesitaba escuchar esta palabra. No hay diagnóstico del diablo que te quiera traer un espejismo ahora mismo, porque dice la palabra, no morirás, sino que vivirás, para contar las maravillas. Yo una vez estuve en un lugar donde tal vez el temor me visitó, donde la angustia me visitó, donde la desesperación me visitó, ¿por qué? Porque a raíz de esta noticia que yo recibí en mi vida, mi mundo se jamaquió, mi mundo se estremeció, pero yo decía, Dios me va a dar la fortaleza. Así como ella clamó, yo clamé. Yo sé que Maritera has clamado muchas veces en momentos fuertes y duros en tu vida, pero dice la palabra que Dios contesta el clamor de sus hijos. Y esto es un día para que tú clames ahí en tu casa, donde quiera que me estás viendo ahora mismo, para que clames al cielo, para que mires arriba y el Padre desde arriba se levante desde su trono, como dice la palabra, y ejecute una promesa, activa una bendición sobre tu vida, porque al igual que apareció el milagro, este milagro de esta mujer fue tan extraordinario, que dice la escritura en el contexto original, que él le dijo a esta mujer, grande es tu fe. Yo no he encontrado una fe más absoluta como la tuya. Y le dijo más, no le dijo, no le dijo por mi palabra. Dice la escritura original que dijo, por tu palabra, por lo que tú creíste, cuando vayas a tu casa vas a encontrar tu milagro. Y yo sé que el Señor va a visitar a unos cuantos aquí, para que ese milagro se ejecute, porque este es el día. Mujeres a otro nivel son mujeres que creen en el día de hoy, en la promesa de hoy, en la palabra profética de hoy, porque nuevas son cada mañana su misericordia, y esa misericordia las va a perseguir. Aleluya, esto está bueno aquí. Sí, está poderosísimo. Fíjate, pastora, has estado recalcando y reseñando que esta mujer venció, que esta mujer continuó caminando. Y yo creo que a esa acción le podemos llamar determinación. Amén. Y creo que es una de las cosas que las mujeres de hoy en día necesitamos, porque hay mucho ruido, hay muchos eventos para distraer, pero cuando nosotros podemos vivir determinada, porque esta mujer debe haber escuchado, quién sabe si escuchó cuando los discípulos le dijo al Señor, por favor, despídela, que está molestando. Y eso para ella no fue una distracción. Ella dijo, espérate, que es que yo no estoy hablando con ustedes, yo estoy hablando con él. O sea, ella sabía, ella estaba determinada, ella sabía con quién tenía que hablar, ella sabía con quién quería hablar, y el ruido no la distrajo, no la detuvo, ella se mantuvo determinada en lo que ella quería hacer. Y creo que es una de las virtudes que nosotros tenemos que procurar en este tiempo, porque qué mucho ruido hay para distraer, qué mucho ruido hay para desanimar, qué mucho ruido hay para desenfocarnos, para arrancarnos el gozo. Sin embargo, esta mujer se mantuvo determinada, esta mujer se mantuvo enfocada. Y me gusta, para concluir este tiempo, y regresar ya con la parte final de nuestro programa, dice, del versículo 25 en adelante, dice, Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y me apasiona lo que sigue. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me apasiona que ella no se victimizó. Ay, pero no me estás dando lo que necesito. Ay, pero pobre de mí, no. Esta mujer encontró el argumento correcto, y ella fue hacia adelante. Ella estaba tan determinada que no hubo nada que detuviera lo que ella quería hacer. No hubo nada que pudiera, que pudiera lastimar sus emociones. Ella le dijo, sí, Señor, ella no debatió con él, tú tienes razón, pero adicionar a eso, está esto. Y ella se robó el corazón del maestro, se robó el milagro. Yo pienso, yo pienso que hasta el, desde el punto de salida de su casa, hasta llegar al lugar donde estaba Jesús, hubo una transferencia en el mundo espiritual, en su vida a tal punto de que su carácter se fue madurando, fue creciendo, fue creciendo. Porque mucha gente dice, ay, que Jesús estaba probándola. Jesús, no, no. Jesús estaba midiendo su fidelidad. Jesús estaba midiendo su corazón. Mira, mira qué extraordinario el cómo Jesús hace un cambio de panorama. Hace un cambio, o sea, de repente, completamente se le manifiesta a esta mujer a tal punto que él no utilizó su poder para activarlo. Él le dijo, no, por tu causa, por tu palabra, tú misma provocaste un milagro, tú misma lo vas a activar, tú misma lo vas a ver. Yo no tengo que llegar hasta allá para sanar a una hija, tocarla. Mira qué nivel. Porque vemos a Jesús tocando mucha gente, sanando mucha gente, pero ahora este nivel suelta la palabra y ella cuando llega ya el milagro está. O sea, que esto es una mujer que adelantó los tiempos. Porque no era para verla, ella era como una gentil. Ella adelantó los tiempos. Mira qué mujer, qué mujer terrible, gloria a Dios, que el tiempo no nos da. La mujer se metió en la eternidad y trajo de la eternidad hacia acá lo que era necesario. Una mujer a otro nivel. La vamos a conocer, la vamos a conocer, la vamos a conocer. Bueno, vamos a pausar un momento y regresar con la parte final de este programa. Yo les digo que 20 minutos, 30 minutos no es suficiente. La pastora Iliana es una mujer de fuego, así que creo que la vamos a tener en dos o tres programas más con temas así de profundos y vamos a que el Señor la use para continuar soltando palabras y bendecir la vida de ustedes. Así que no te retires, que regresamos con mujer a otro nivel. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos seis pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y de regreso nuevamente en esta, la parte final de este programa. ¡Qué programazo! ¡Qué mujer de fuego! ¡Qué mujer tan apasionada por la palabra! Hay unos denominadores comunes en nosotras, en la pastora Marta Meléndez, en la pastora Ileana, en mí, tantas mujeres que hemos traído es que vivimos apasionadas y enamoradas por nuestro Señor. Enamoradas de la palabra porque sabemos que la palabra del Señor es viva y es eficaz y que sale y hace aquello para lo que es enviada, que no vuelve atrás vacía. Así que en esta hora, pastora Ileana, me restan dos cosas. La primera, darte las gracias por haber tenido este tiempo con nosotros y en esta primera te doy las gracias y bendigo tu vida, la vida de tu esposo, tu matrimonio, tus hijos, el ministerio que el Señor ha puesto en tu vida y todo lo que se ha de manifestar. Y la segunda es pedirte, por favor, que tengas a bien hacer una oración para cubrir a todas estas mujeres hermosas que nos acompañan y los caballeros también porque sabemos que también hay caballeros que se sientan a disfrutar y a compartir con nosotros de este programa pastora Ileana. Eso es amén, nos unimos en el mutuo acuerdo. Dice la palabra que donde hay dos o más, allí el Señor hace cosas poderosas y aquí ya vemos dos, pero ahí donde nos están viendo hay muchos más. Así que no hay nada tan extraordinario y tan poderoso que cuando uno declara la palabra tenga victorias. Jesús en el desierto cuando enfrentó a Satanás le dijo, escrito está. Y en esta tarde, en esta mañana, así vamos a hablar, vamos a orar, escrito está para todos los que nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu palabra en esta tarde, en esta mañana. Bendice a todos los que nos están viendo ahora mismo. Declaramos tu palabra, escrito está. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escrito está. No morirás, sino que vivirás. Declaramos bendición para todos los que nos están viendo. Declaramos cielos abiertos para todos los que nos están viendo. El ángel de Jehová campa alrededor de cada uno de ustedes. Este es el año de cumplimiento. Este es el año de tu promesa. Recibe sanidad. Si estás enfermo, ahora toca el área afectada porque por la palabra de Dios el Jehová Rafa se activa sobre tu vida. La sangre del Cordero de Dios, esa sangre que vertió en la cruz del Calvario, que tocó ese madero, que tocó tierra, tiene tu nombre y tiene tu apellido. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Y también queremos aprovechar porque si todavía no has aceptado a Jesús como único y exclusivo Salvador, este es el tiempo. Repite conmigo, Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Ahora mismo hago pacto contigo. Activo mi milagro, activo mi vida, rechazo el pecado, borro el pasado y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Recibe tu salvación, recibe tu sanidad y tu milagro en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está. Amén. Bueno, mil gracias, pastora. Estás invitada para que continúes siendo parte de nosotras en eventos futuros. Así que recibe un beso y un abrazo y una vez más, gracias. Nos despedimos de mujer a otro nivel. Mujer a otro nivel. Mujer a otro nivel. Mujer a otro nivel.